de la ciudad de México. Al llegar y de alinearnos a los pari paso que tiene que haber en las distintas dependencias y que podamos aprovechar al 100% del recurso federal que viene que no se tenga que regresar porque se regresa alguna parte de algunas dependencias porque no se hace el pari paso, así que el presupuesto esperamos que nuestros compañeros lo defiendan. De Cherán, pues a mí me encantaría que fuera por usos y costumbres, pero eso no está en nuestra constitución y primero hay que lograr que la constitución reconozca los derechos de los pueblos indígenas, que esa será una de las primeras tareas que tendremos que hacer. Que reconocería que le gustaría que yo fuera gobernadora, no he dicho que venga mi campaña, no he dicho que haga campaña por mí, yo dije que a él le gustaría que yo fuera gobernadora. Y lo sostengo. Vamos a continuar, pues orden, aquí se produce 96 de cada 100 kilos de zarzamora y pienso que es hora de ponerle valor agregado, de hacerle investigación, porque de repente producimos en un lugar todo a tope, las fresas han pasado por el mismo proceso y yo espero que aquí podamos hacer vinculación de la escuela con las zarzamoras para que los productores la conserven más, le saquen más jugo, le pongan valor agregado y que aseguren un mercado tanto nacional como internacional con mejores precios. Tendríamos que diversificarla, hemos hablado de un 7% de etanol en las gasolinas, pero tendríamos que buscar un esquema en el que esa producción permitiera que hubiera una venta de azúcar accesible a los michoacanos, que es tan difícil saber que aún que la produzcas aquí, que la compres en la puerta del ingenio te cueste, te tenga un valor internacional, ¿no? Así que buscaremos un esquema en que el propio ingenio saque ventaja, pero que haya ventaja también hacia los michoacanos que consumen azúcar, porque perjudica a los que hacen pan, a los que hacen dulces michoacanos, a los que hacen todo.